Bueno José, partido de vuelta, el resultado, la alineatoria no está decidida, aunque traéis un resultado muy bueno allí y protegido, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que fue una pena, como dije, en el postpartido, ¿no? De que en el último minuto nos hicieran ese empate en un saca de esquina después de haber dominado gran parte del encuentro y que bueno, es verdad que al final nos vimos con un empate cuando pudo ser una victoria, pero bueno, que igualmente la alineatoria va a estar abierta, lo único es que perdemos esa ventaja de que cualquier empate nos valiera. Así que bueno, de todas formas nosotros tendremos que salir con nuestras bases igual que teníamos pensado antemano e igual que hicimos en Puente Genil y esa va a ser la intencionalidad del primer momento del equipo. ¿Confías en ninguna? Está claro, no podemos confiarnos ante ningún rival, sobre todo, y más que nunca ante un Puente Genil que sabemos las armas que tiene y un equipo que ya demostró el otro día el potencial que demuestra. O sea, ahí, perdón, ¿habéis analizado los dos goles que os meten y son a balón parado un saque de banda, otro en un córner? Sí, he analizado, incluso anteriormente ya lo teníamos premeditado el tema, bueno, te hemos avisado de que era un arma fuerte el rival, pero bueno, yo lo he vivido a favor y ya te digo que cuando tienes un arma de esa índole, por mucho que el rival te intente contrarrestar, como tú confíes plenamente en ello y tengas esa fe, al final consigues llevarte el gato al agua. Sabemos que es un potencial de este equipo, también es verdad que en la primera jugada tanto a Camacho como a Aoka le molestaron el foco a la hora de despejar, por eso no ve el balón y genera esa segunda jugada, son un equipo que constantemente los balones de saque de banda los mete en el área como si fuera un saque de esquina y eso siempre es muy difícil defender por mucho ímpetu que le ponga y mucha concentración que le ponga porque siempre va a provocar una segunda jugada y la acumulación de jugadores, los contactos y demás, pues siempre es difícil de despejar, pero yo creo que hemos analizado todas esas jugadas, no solamente las del gol, también las que no han sido gol y la verdad que el equipo en todo momento trabajó bastante bien ese aspecto, la del extrema que en ese momento puntual, pues entre que no vieron bien con el foco los jugadores y que le cayó, o que fue casi un autogol primero de Oka, que le dio en la espalda, le dio en el palo y el rechace, creo que fue así, fue el que empujó Kanti, bueno, con los demás yo creo que el equipo lo hizo bastante bien y bueno, el segundo, un balón pasado al segundo palo que ya vimos que fue un golazo y que es más acierto del rival que error nuestro. Así que nada, te digo que sabemos que es un punto fuerte del rival y que estamos, hemos hecho hincapié bastante también esta semana en que bueno, sobre todo intentar evitar el menor número posible de faltas cerca del área, saques de esquina, saques de banda cerca de nuestra área, de nuestra propia área para así evitar que puedan meter tanto balones cerca de nuestra portería. Imagino que el equipo saldrá a ganar aunque le valga el 0-0 y el 1-1 porque al final es un partido diferente, porque sales, nada más empezar el partido y ya estás clasificado para así ir tras ronda. De hecho ni pensamos que estamos ya clasificados, ni lo hemos comentado, ni lo hemos pensado, ni hemos jugado, o hemos preparado, o hemos comentado algo al respecto en que el empate nos valga para, o algún empate nos valga para pasar. Vamos a salir al campo a ganar el partido, yo creo que el Jerez tiene que tener esa mentalidad, sea el rival que sea y el campo que sea como demostró en Puente Genil, de tener esa personalidad, esa identidad y que la afición se sienta identificada con su equipo en todo momento y ya te digo que la intención, la intención a día de hoy y mañana va a ser desde el primer momento y a por los tres puntos, a por la victoria, estamos en modo liga. Eso te iba a decir, a hablar de la afición, tenéis un arma importantísima mañana, que es la gente, aunque no se va a poder llenar, pero eso es que vayan, que te va a ser un estímulo para vosotros, después de tanto tiempo sin fútbol, sin público en las gradas, no sé, es algo distinto también, ¿no? Sí, esperemos que mañana, todavía tengo entendido que quedan bastantes entradas por vender y yo creo que el equipo, el otro día ya dije también en la red de prensa, de que dio un ejemplo de entrega y de esfuerzo y yo creo que, bueno, que la mejor manera de recompensar ese esfuerzo es que ahora en casa, bueno, tengamos esa mínima presencia de aficionados de 700, que es lo que nos permite el protocolo, pero que esos 700 sean nuestros y que estén ahí empujando y valorando el esfuerzo del equipo hasta ahora, ¿no? Creo que sería importante que hubiera ese cupo completo de aficionados y que, bueno, y que entre todos consigamos el pase. José, en esta pretemporada, como tú decías el otro día, tan atípica, tan rara, por un lado tienes muchos minutos que le puedes dar a los jugadores de calidad, hacer partido oficial, pero por otro lado no le puedes dar minutos a todos los jugadores en la pierna, ¿no? O de esto de hacer partido amistoso 45 y 45 en este aspecto, ¿te prevés muchos cambios para mañana en este entrevisto? Bueno, tiene también otro perjuicio, ¿no? Y es que con la intensidad que jugaron, porque con la mentalidad que hemos querido tener ahí plasmar el equipo de que sea intenso, que sea aguerrido, que los 90 minutos estemos intentando jugar en campo rival, de que somos un equipo incómodo de sobrepasar y demás, pues al final ese ímpetu, esa gana de los chavales también ha repercutido en lesiones, ¿no? Que es también algo que nos ha afectado que tan pronto tengamos que parar con ciertos jugadores que estarán cogiendo un buen estado de forma. Así que, bueno, hay esos contos también de que perdemos efectivos de cara a encarar la vuelta, de también que paran de cara a la preparación de ellos, de cara a la liga, que cada vez está más cerca, y luego, bueno, luego también te da la oportunidad en este caso de que, bueno, cuando faltan piezas, pues son oportunidades para otros jugadores, incluso más jóvenes que estén trabajando con nosotros, como son los, en este caso, del filial, que, bueno, que tendrán esa oportunidad también seguramente para demostrar que son válidos para estar aquí. Mañana puede ser la oportunidad de jugadores que no jugaron en ningún minuto, jugaron pocos minutos el otro día en Puente Genil, de salir incluso de inicio. Sí, es que todo depende de eso, ¿no? Tenemos que conjugar que tenemos baja, que también hay que dar descanso, porque sería mucha acumulación de minutos y de esfuerzo en muy pocos tramos de tiempo, en cinco días, cuando apenas llevamos ocho o nueve días de sesiones, o sea que he jugado un poco con eso, a la vez que hace un puzzle, intentar además que el equipo sea, no deje de perder esa competitividad y esa combinación de juventud y experiencia, y no caiga más de un lado u de otro, y bueno, al final, pues mañana intentaremos hacer eso, ¿no? Tener el mayor equilibrio posible, de tener en el campo un once, lo mayor competitivo posible, y viendo cómo está trabajando el equipo en esta semana, estamos tranquilos de que el equipo, será que quien salga va a estar al cien por cien. ¿Bello, Adri y Padilla descartados? Sí, a Bello y Padilla cien por cien, y a Adri es lo único que, bueno, que es un pequeño haz de luz, pero creo que también vamos a ser precavidos por lo que te he dicho, porque más vale ser cautador, aunque tengamos el método de la Liga y también va a ser un jugador importante para la misma. Lo que sí, ha sido una semana complicada también, por el tema también de que es algo que a veces llegamos a tener la normalidad de tener un sitio de entrenar fijo, de tener una casa, ya que esta semana, bueno, ha sido bastante movida en ese caso, ¿no? Hemos entrenado lunes en la granja, martes vamos a Puente Genil, miércoles toca Nexo, que están unas condiciones lamentables y se le hace una Padilla por lo mismo. El jueves vamos a, ¿dónde fuimos ayer?, que es que ni me acuerdo, a Huerta Alcacín, y hoy juventud, o sea, cinco días, cinco campos distintos, con lo que, además con el desgaste que hicimos en Puente Genil, eso va a merma también físicamente a los jugadores, porque están cambiando constantemente de piso, y además un piso que en la mayoría de las ocasiones no es el mejor, ¿no? Así que... ¿Es mal el anexo, o sea? Sí, bastante mal, parece fuera que no, pero una vez que te metes dentro, pues está muy irregular y... Pues lo único que puedes hacer es expresar aquí ese lamento, ¿no?, pero ¿qué se puede hacer para terminar con esta idea y venida, no?, de tanto... No, no es lamentar, simplemente es que sabemos que está en cauce el que Chapin ya mismo estará apto, que nos han comunicado también que podremos hacer uso de él pronto en un par de semanas, un par de días a la semana para poder entrenar, también se le va a meter mano a la... a la... a la Nesoy, pero ya... ya verdaderamente para... para, vamos, para tener un punto de inflexión que eso sea ya para siempre, que no sean parches, y la verdad que es lo único que tenemos que tener ahora es paciencia y que eso, en unos 15, 20, un mes como mucho, pues ya tengamos esta habilidad de tener un sitio en concreto donde poder entrenar de manera continuada. Oye, el Saler, a referencia al partido de la... de la ida, ha ido creciendo, es decir, estuvo mucho mejor en la segunda, que la primera parte... ¿Te vas a encontrar aquí un equipo más hecho, más conjuntado? ¿Tú crees que va a ser un Saler distinto, más aguerrido? Bueno, yo creo que al final, al estar la alimentaria tan abierta, y que ellos también tendrán que ir por la victoria, porque el 0-0 del principio no le valdría, va a ser un equipo que va a estar ahí también a por los tres puntos, por eso... otra vez digo... a por la victoria, a por la victoria y para el salimentario porque creo que también le vale, ¿no? Y además sabemos que es un equipo que a nivel ofensivo, pues siempre tiene ese carácter y esa personalidad también, porque se lo ha demostrado tanto la temporada pasada como el otro día en su campo, ¿no? Así que creo que al final va a ser un partido también muy abierto, como fue la ida, que fue un partido en el que hubo mucha intensidad y muchas transiciones ofensivas y que, bueno, que al final pues también va a haber esa igualdad de que cualquiera puede pasar aprovechando también un poco los rivales del rival, que también será un punto importante el cometer pocos errores. ¿Habéis entrenado esta mañana en la juventud? ¿Cómo has visto este? Pues la verdad que ha sido el mejor campo hasta ahora que hemos entrenado, ahora pudiéramos entrenar más veces y la verdad que, bueno, que ahí no tenemos ninguna pega porque viendo en otros estados que están en otros campos, pues con ese nos conformaríamos poder entrenar todos los días, pero bueno, está en buenas condiciones, está... además con el riego se ha puesto muy rápido y la verdad que se espera que mañana, pues, estén las mismas condiciones de hoy que se puede ver un buen partido. ¿Cuántos aspectos del once de mañana o cuántas posiciones tiene claras? Porque al final la posición de Adri es complicado de sustituir, tampoco va a estar Bello, que es otro jugador importante. ¿Cuántas posiciones del once a esta hora tiene claras para mañana? Bueno, ya te digo que ha habido muchas... vamos a hacer variaciones por diferentes cuestiones, por dar descanso, por no cargar a ciertos jugadores que están ahora de alguna forma y ponerlo en riesgo, otros por lesión y otros por decisiones técnicas. Así que, bueno, asegurado no tiene nunca asegurado nadie. Hasta el último momento estamos con esa incertidumbre, ni ellos mismos lo saben, para que tengan esa sensación de que tienen que estar siempre concentrados y en tensión hasta el último momento antes del partido. Y que, bueno, y que todo el mundo crea que puede salir de partida de inicio. Así que a día de hoy te digo que si no lo saben ni ellos, no lo puedo decir ni a ti. Pero prácticamente, sin decirlo, pero va a ser casi revolucionario respecto al del mar, entonces van a cambiar muchas cosas. Bueno, intentaremos equilibrar un poco, que no sea tampoco, como tú dices, una revolución muy grande, para que haya un cierto equilibrio, para que, bueno, que haya una base al menos de lo que el otro día salió bien y que dé esa continuidad en el campo.